El diputado Ernesto Millán Soberanes hizo uso de la voz en el Congreso para hablar sobre el asesinato de María Carmela Vázquez, que se convirtió en madre buscadora tras la desaparición de su hijo, Osmar Zúñiga Vázquez. También mencionó lo relacionado al subejercicio de recurso de la Comisión Estatal de Búsqueda y anunció que presentará un punto de acuerdo de obvia resolución sobre el tema en la siguiente sesión. Personas desaparecidas en la entidad. Muchas veces hemos señalado que los fondos en la materia han sido insuficientes, pues no se han traducido en insumos y ejecuciones de acciones eficaces en la materia. Esto se agrava cuando observamos que esta Comisión de Búsqueda no ha sido capaz de ejercer los recursos para atender la grave situación de violación a derechos humanos derivada de la desaparición de miles de personas en Guanajuato. La Comisión de Búsqueda recibe recursos federales y estatales. Los recursos federales son recibidos por la Comisión Estatal a través del programa Subsidio Federal para realizar acciones de búsqueda de personas de la Comisión Nacional de Búsqueda. De esta manera, entre 2020 y... Al continuar, Villán Soberanes exhortó a la Fiscalía a tomar responsabilidades, pues son parte de las omisiones del gobierno junto con la Comisión Estatal de Búsqueda. Exigimos justicia y el esclarecimiento del crimen. La Fiscalía, las comisiones y los municipios deben de cumplir con sus responsabilidades. El exhorto que tengo a bien presentar respetuosamente el día de hoy, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, se propone de urgente y lluvia resolución para que pueda ser votado en la siguiente sesión. La desaparición de miles de guanajuatenses es uno de los hechos que nos interpelan con mayor fuerza y urgencia como legisladoras y legisladores locales. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en nuestra entidad existen dos mil 941 personas desaparecidas y no localizadas. Como se ha mencionado constantemente por las familias y quienes acompañan sus procesos de búsqueda, las cifras confirman que la desaparición de personas se ha disparado en Guanajuato desde el 2018. Pues de casi tres mil personas desaparecidas y no localizadas, mil 564 han desaparecido entre octubre del 2018 y hasta el día de ayer. Al terminar, el coordinador de Morena condenó que las desapariciones en el Estado continúan aumentando y el aparato estatal no sabe ni por dónde llega tanta violencia. La desaparición de miles de guanajuatenses es uno de los hechos que nos interpelan con mayor fuerza y urgencia como legisladoras y legisladores locales. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en nuestra entidad existen dos mil 941 personas desaparecidas y no localizadas. Como se ha mencionado constantemente por las familias y quienes acompañan sus procesos de búsqueda, las cifras confirman que la desaparición de personas se ha disparado en Guanajuato desde el 2018. Pues de casi tres mil personas desaparecidas y no localizadas, mil 564 han desaparecido entre octubre del 2018 y hasta el día de ayer. Por su parte, según la cifra dada por la Unidad de Transparencia de la Fiscaría General del Estado, el 18 de octubre de este año hay tres mil 331 personas que se encuentran en proceso de localización en nuestra entidad. Estas cifras, como bien saben, las familias y colectivos de búsqueda no incluyen la evidencia, la evidente cifra negra, ocasionada principalmente por el miedo a la denuncia. Son las personas familiares de víctimas y sus organizaciones colectivas de búsqueda quienes han encabezado la lucha por el derecho a ser buscado, a la verdad y a la justicia, muchas veces remando contracorriente de la acción gubernamental que, en vez de garantizarle sus derechos, ha llegado a posponerlos y negarlos. Este Congreso ha escuchado, en más de una ocasión, los múltiples problemas que las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han vivido en su relación con las autoridades. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.